Pues mira, yo muy contenta, muy feliz por este recibimiento de Magdalena, que bueno, que hemos trabajado mucho, que hemos estado trabajando casa por casa y que bueno, nosotros no les vamos a fallar, vamos a cumplir con todos los compromisos que hemos hecho con la ciudadanía. Arriba Magdalena, al poncho y está Humberto Robles Pompa y bueno, toda la fórmula, yo creo que es una fórmula que vale la pena que este primero de julio salgan a apoyarnos, porque es una fórmula que va a responderle, que les va a dar la cara y que va a tener puertas abiertas en el ayuntamiento y en el Congreso. Yo les pido a todos, el distrito, que este primero de julio salgan a votar, que salgan a votar por la fórmula, que no les vamos a fallar, que de alguna manera estamos muy comprometidos, tanto el poncho como la fórmula completa.